Mi experiencia leyendo el libro de Michael Ende, Momo. El libro me ha resultado un poco aburrido al principio y no lo recomiendo a las personas que prefieran los libros de aventura y de deporte. La historia está bien, es un cuento fantástico y me gusta la idea que nos intenta transmitir Michael Ende. Para mí, lo mejor del libro son sus personajes. La aparición de los hombres de Gris hace que el libro sea más emocionante. También me gusta el poder que tiene la tortuga casiopea. Poder saber qué va a suceder en el futuro en 30 minutos. Gigi, el badrendero Beppo y que Momo sepa escuchar de verdad. Una cualidad que la mayoría de personas no tenemos. Creo que la historia nos intenta explicar que el tiempo es nuestro tesoro más importante y que tenemos que valorar más la amistad, la familia y la diversión. Para conseguirlo necesitamos valores que nos transmite Momo, como ser valientes, la paciencia, la imaginación, el amor y la amistad. Como dice Momo al final del libro, el tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Me ha gustado conocer la historia de Momo y leer un libro conocido de la literatura fantástica infantil.